actualidad creemos que las almas se encuentran y nos unimos desde más allá y realmente el ser nunca porque el ser no ha estado ni dejará de estar solo se va transformando el ser el enlace no se hace consciente cuando se enfrenta a estas situaciones que ponen de manifiesto una una pérdida realmente fuerte fue por una neumonía para él una gripa era muy fuerte y esta vez no lo logró la esposa de fernando del soler le da una entrevista a los medios y comenta lo que muchos querían saber qué fue lo que le quitaría la vida al conductor todo se debió a una neumonía y aunque no pudo salir de esta enfermedad lidió con ella hasta el final empezó con una gripa normal y se fue a una neumonía en par de días según la neumonía le comenzó con una gripe normal pero a medida que pasaban los días se iba viendo más compleja su salud todo ocurrió en unos días ni siquiera pasó un mes ni una semana su salud se vio afectada en tan solo días en unas dos semanas su papá le dio mucha tristeza y fue una tristeza muy fuerte para él ana explicó que hace unos días el padre de fernando también partiría físicamente y que esto para él fue algo muy triste y difícil de asimilar y esto provocó que sus defensas se estuvieran afectadas y comenzaron a bajar como sabían él salió de sus pulmones quedaron muy afectados para no haber perdido a su esposo fue algo muy rápido y que no se lo esperaba sabemos que él había pasado por una enfermedad muy compleja y una de las más difíciles que afectarían sus pulmones y también ayudó a que los tratamientos eran muy fuertes solamente quisiera que regresar pero sé que no es así pero algo que sí está muy segura no es que se va a quedar con el recuerdo de quién fue fernando que él fue una persona amorosa apasionada entregada a su trabajo ya todo lo que hacía eso siempre ella lo va a tener muy presente me quedo con él su luz su amor su entereza su claridad en la entrevista que ella le concedió a los medios le dio un mensaje a todas aquellas personas que también están pasando por esta enfermedad que en un tiempo la tuvo fernando pero que logró salir de ella y es que si se puede salir de allí que nada es imposible este mensaje es para todos aquellos que han tenido es que si se puede y lleven su luz también le preguntarían a ana que si las cámaras y los medios podían entrar donde tuvieran a fernando pero ella dijo que no porque ya la situación es muy difícil y quiere solamente reunirse con los amigos más allegados estas palabras ana las compartiría allí en la funeraria también revelaría los medios que el primer día no los quería ni ver pero que hizo el intento de recibirlos después porque ella sabe que eso lo iba a querer fernando también en la entrevista se tocaría el tema que muchos comentaban que él había pasado por la enfermedad mundial pero su esposa lo negó completamente de hecho fernando no quería irse físicamente pero las cosas no se dieron como él quería ana afirmaría que seguirá con el legado de fernando aún no tiene una idea pero lo va a hacer si te gustó nuestro vídeo déjanos un like y suscríbete a nuestro canal muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final pero no me quiero ir sin antes dejarles un enlace a otro de nuestros clips para que estén al tanto de todo lo que pasa con los famosos nos vemos en el próximo vídeo